José Madero nos relata que después de leer un tuit sobre el reggaetón el cual hacía sátira de alguien presumiendo el género diciendo mira mamá sin instrumento, sin voz, le dio mucha risa a la publicación el cual se dio la tarea de encontrarle un valor artístico al reggaetón el cantante nos relata que se dio cuenta que Despacito era la número uno en todos lados no solo en Latinoamérica sino en las listas anglosajonas su video en Youtube al día de hoy tiene mucho más de 2 billones de vistas es una locura que yo realmente no entiendo relata fue así que decidió analizar a fondo esta canción la verdad sé que Luis Fonsi existe mas no podría nombrarte más de dos canciones suyas sé que eso era un cantante de música pop alguien que conoce mucho de la industria me dijo que a este tipo su disquera le tuvo tanta fe que esperaron 17 años para que tuviera un éxito y él no se dio por vencido obvio canta mejor que yo pero es una de las mil voces iguales dentro de la balada pop creo que su voz no tuvo mucho que ver con el éxito del tema su imagen no creo que haya sido tampoco otro factor que aunque no soy de los que encuentra belleza en el sexo masculino lo veo y no tiene nada de especial ahora le toca el análisis a otro puertorriqueño el ser que a mi conocimiento hizo reventar el reggaetón hace un poco más de una década el ser que en vida real se llama Ramón Ayala alias el Daddy Yankee que en el 2000 golpeó con una marea fuertísima con la canción llamada gasolina la buena noticia fue que esta moda duró solamente un par de años y como todo lo desechable dejó de servir y se olvidó de la letra no puedo decir gran cosa porque siendo sincero no tiene nada de especial una letra sexual común en el reggaetón hablando de cogerse a alguien y que olviden su apellido mientras en el intercurso que creo que es difícil que pase algo así me pongo a pensar y el apellido es una de las cosas menos importantes del cual acordarte mientras estás teniendo sexo más importante es el me puse el condón pero bueno supongo que el apellido rimaba la única genialidad en lo lírico fue la incorporación de la palabra despacito una palabra muy común y corriente pero dieron el clavo invisible de la gente haciéndolo memorable y fácil de cantar no tengo explicación para esto solo me queda dejar de ponerle títulos interesantes a mis canciones mi siguiente hit se podría llamar dale suave musicalmente hablando el tema se desenvuelve en un círculo repetido de cuatro acordes en toda la canción se repite este círculo una y otra vez si menor sol mayor re mayor la mayor y para cerrar pensándolo bien si podría usar la camisa de fonsi o más bien mi camisa ya que yo la compré primero no tengo cómo comprobarlo pero quizás algún día me la ponga y pobre el que me señale y me acuse pagué 60 dólares y no veo cerca el día que luis fonsi me reembolse el gasto y el perjuicio y con esto terminamos amigos un pequeño resumen de el post que no dejó jose madero en su cuenta oficial de facebook aquí debajo le dejaré el link porque la carta es demasiado extensa y está muy interesante vayan a leerla y si les gustó este pequeño resumen denle un like y suscríbanse nos vemos chau chau